hola queridos amigos que están viendo el vídeo en este momento le doy bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo solucionar el error cuando no puedes ver youtube en tu smart tv ok para ello te va a dar dos posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera solución que yo les recomiendo hacer lo siguiente esto sirve para cualquier smart tv llamar el menú yo sé que en tu smart tv o tu televisor se va a ver de otra manera porque cada uno tiene un menú diferente entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a configuración entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar la opción que dice general entonces de allí le vamos a dar donde dice administrar o administrador de sistema con qué propósito con el propósito de cambiar la hora cambiar la fecha de su televisor entonces le voy a dar en este caso donde dice tiempo y le voy a dar donde se configura su reloj entonces qué es lo que quiero decir que cuando la fecha la hora está mal muchas veces no podemos ver youtube aunque ustedes no les parezca aunque ustedes parezca algo increíble es así entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la fecha y cambiar la hora entonces de allí salimos de todo esto de todo el menú y vamos a youtube y vamos a ver que van a poder entrar sin ningún problema como están viendo en este momento si no les funciona de esa manera les recomiendo ir a la parte de aplicación a la aplicación dice app es y nos vamos a ver la parte de arriba donde aparece configuración aquí le vamos a entonces vamos hacia la derecha hasta encontrar youtube y le vamos a dar donde dice reinstalar ya que también muchas veces necesitas actualizar la aplicación y por ende no entra a youtube aunque ustedes también les parezca increíble porque cada cierto tiempo estas aplicaciones necesitan actualizar actualizarse para funcionar mejor entonces si tú no la actualizas de repente te empiece a dar este tipo de errores bueno mi amigo espero que les haya servido este vídeo yo estoy 100% seguro que sí por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió para tratar de ayudarte por medio de otras soluciones apóyame con un me gusta te lo agradecería de todo corazón para seguir haciendo vídeos así como estos así que me despido ustedes hasta luego y no olviden apoyarme con un like